Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Muchas veces nos habían escuchado en este programa abordar el tema de la explotación del litio y el impacto que esto tiene, porque se lo hace de manera descuidada, displicente, creo que a propósito, pero el impacto que esto tiene en el agua, en la cuestión cultural de cada una de las comunidades y sin embargo desde el gobierno de la provincia, desde el gobierno nacional, no se veía acciones que apunten a cuidar estas cosas. Acaba de emitir un fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual, íntima al Estado Nacional, al gobierno de la provincia de Jujuy y al gobierno de la provincia de Salta, que en el plazo de 30 días, 30 días, se emiten una serie de informes que tienen que ver el cuidado del agua, el impacto ambiental, el impacto cultural sobre las distintas comunidades. La Corte entiende que es menester poner peritos, entonces la Corte va a tener sus peritos que a su vez auditen lo que digan las provincias y obviamente las provincias van a tener la posibilidad de poner sus propios peritos. 30 días, Estado Nacional, Salta y Jujuy, para contestar a la Corte Suprema. De esto vamos a charlar hoy, porque nos va a acompañar Gustavo Antivero, que ustedes ya lo conocen, es un referente de las comunidades y vamos a hablar qué es lo que está pasando en Guayatayoc y en Olaros, que son los dos lugares donde se radican los mayores conflictos de esta naturaleza. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gracias, Gustavo, por venir. Un placer. A usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo le cae esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Acertada. Me parece muy acertado que la justicia tome muy seriamente la cuestión del litio en relación con la naturaleza y la cultura, en este caso jujeña, también de Salta, y bueno, todo lo que comprenden las culturas indígenas. Ahora, Gustavo, si nos trasladamos inmediatamente a Olaros, que es uno de los lugares conflictos, ¿cuál es la situación hoy en Olaros? Bueno, la situación es la que venimos denunciando hace mucho tiempo. Hay sequía, como hubo en toda la provincia, que responde también a la cuestión de la explotación del litio. El uso de millones de litros de agua por día tiene que producir algún impacto, no solamente en la naturaleza, sino en la sociedad. Veamos que son pastores, pastores andinos de alta montaña, que necesitan imperiosamente de pasturas y el agua, sobre todo. ¿El agua son aguadas naturales que hay en los lugares? Manantiales, pequeñas lagunas, bueno, hay de todo, ¿no? Pero, digamos, los pastores se ven disminuidos ante este avance de explotación de litio, por un lado, y por otro también el avance del proyecto de cauchar y de paneles solares. ¿Por qué eso impacta el tema de los paneles solares? Y le voy a dar un ejemplo. Cuando estaba en Olacapato, que es Limita, que es el poblado que es parte de Salta y de Jujuy, los lugareños nos decían, nosotros teníamos hierbas medicinales en ese lugar y habían algunos animalitos los cuales los usamos para comer, o sea, para cazar y comer. Y, bueno, ahora no tienen acceso a eso. Por otro lado, había un circuito, un camino entre Puesto C y el Oacapato, lo cual ha sido cortado por la misma instalación de paneles solares. Entonces, eso dificulta mucho la vida en lugares prácticamente desérticos. El recurso natural o lo natural, como son las plantas, el agua, los animales, los cuales tienen acceso las comunidades indígenas, los pastores de alta montaña, para sobrevivir, de pronto se ven limitados por este tipo de proyectos que lleva adelante el gobierno de la provincia, como siempre, sin consulta o a través de consultas que no responde a estándares internacionales. Y si nos vamos a las lagunas de Guayatayoc, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación en la laguna de Guayatayoc es terriblemente antidemocrática y hay una violación del Estado provincial de tratados internacionales, entre ellos el convenio 169, que dice que tiene que haber una consulta a las comunidades y con consentimiento. Es decir, tiene que llegar a un acuerdo las comunidades y el Estado para poder llevar adelante ese tipo de proyectos. ¿Por qué cree usted que el gobierno se niega a llegar a estos acuerdos, a estos puntos en común? Porque el gobierno tiene en mente negocios. Negocios que no reditúan ni al pueblo jujeño, ni a nuestra gloriosa Argentina, menos aún a los pueblos indígenas que viven en ese lugar. Digamos, hay otros intereses. Otros intereses que lamentablemente se anteponen ante los intereses, los deseos que tienen especialmente los hermanos y hermanas que viven en ese lugar. Yo le pregunto una cosa. Una persona, una familia que vive en esta zona, ya sea Olaros o la laguna de Guayatayoc, si no se dedica al pastoreo, ¿a qué se dedica? Bueno, también a la extracción de sal. Bueno, ahora se están dedicando al turismo, en el caso de la laguna de Guayatayoc. El tema es no solamente esa dedicación, sino la supervivencia. Hay hermanos y hermanas que están acostumbrados a ese modo de vida. Y hay abuelos especialmente que quieren morir en ese lugar donde han nacido. O sea, no contemplan otra forma de vida. Tienen todo el derecho a hacerlo. Tienen todo el derecho a pensar lo que piensan y a hacer lo que hacen. No puede un Estado en nombre de un interés que más bien, teniendo en cuenta cómo es la minería en toda Argentina, un interés sectario, podemos cambiarle la vida a las personas. No se puede, digamos. Para eso están los tratados internacionales, hasta la misma constitución que se tiene que respetar. Cuando Morales anuncia la reforma de la constitución, dijo sin ponerse colorado que íbamos a tener la constitución más moderna del mundo. Bueno, empezó mal. Empezó mal porque para llevar adelante una constitución, primero tiene que haber una concurrencia, un consenso entre todo el pueblo jujeño. Segundo, con respecto a los pueblos indígenas, tiene que hacer una consulta y no la hizo. Es decir, no hubo ninguna consulta a los pueblos indígenas de Jujuy para llevar adelante la reforma. Por eso mismo desde muchas comunidades se ha rechazado la reforma porque sabemos bien que la reforma es para satisfacer las necesidades políticas del señor gobernador de la provincia. Y hay uno de los puntos claves en eso, que es suprimir el inciso 27 del artículo 123, en donde el gobernador no solamente ahora pretendía reformar para volver a postularse como gobernador, sino ahora como senador. pretende seguir en la función a través de una postulación ahora a poco tiempo a senador, a elecciones nacionales. ¿Qué esperan las comunidades que se discuta en este proyecto de reforma? Bueno, primero espera que se cumpla la ley. Esto es el convenio 169, en donde se prevé la consulta. La consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada. Esto está en los estándares internacionales, digamos, con respecto a los derechos indígenas, como quiere o pretende el gobierno llevar adelante la reforma del artículo 50, que es el único artículo que habla sobre los derechos indígenas en la constitución provincial. ¿Ustedes con esta reforma tienen la sensación que pueden deprimirse aún más los derechos de los pueblos originarios? Bueno, creo particularmente que con esta reforma el gobernador lo que quiere es legalizar todos los despojos, toda la violencia llevada adelante en las comunidades de la provincia de Jujuy durante todos estos años, la confiscación de tierra. Y lo peor aún es algo que va a tener incidencia en todos los jujeños, que es la privatización del agua. ¿Cómo es eso? Bueno, el tema del agua está candente en todo el mundo. El siglo XXI es el siglo donde va a haber mucha violencia por el tema del agua. Entonces, mi idea es que el gobernador quiere reformar la constitución, entre muchos puntos, para privatizar el agua. O sea, que el agua sea propiedad, por ejemplo, de las mineras. De las mineras, como sucede en Chile, como sucedió en Chile. O que también haya un impuesto al agua. Incluso en algunos momentos, en otros países como en México, se intentó poner un impuesto a la lluvia, al agua de lluvia. Metir esas ideas alocadas que están en boga en todo el mundo, de pronto el gobernador quiere modernizar de esa manera. Entonces, está en peligro eso. Entre muchos otros puntos que existen en la reforma, son tirados de los pelos. Muchos abogados especializados han dicho que no corresponde, que si tiene que llevarse adelante una reforma constitucional, tiene que haber un consenso. Y encima tiene que haber una amplia discusión con toda la sociedad, cosa que no sucedió. En el caso de los pueblos indígenas, no se discutió absolutamente nada. ¿Y ustedes pretenden sentarse en la convención? ¿O que los convencionales, por lo menos antes de empezar los debates, los escuchen? Por eso, tiene que haber... La convención está pactada... La convención está lanzada. Está lanzada para tres meses. O sea, para tres meses no se puede hacer una consulta. Con los pueblos indígenas de Jujuy no se puede hacer una consulta. Pero yo no descarto la posibilidad de que ustedes bajen y se paren en la puerta de la legislatura. Por supuesto, por supuesto, sí. Por supuesto, no se puede... Tiene que haber una consulta. Digo, desde el principio, desde el día, el momento en que anuncia el señor gobernador la reforma constitucional y se sanciona una ley de reforma parcial, ya violaron la ley. Violaron el tratado internacional, convenio 169. Además de usted, ¿no encuentro otros referentes de pueblos originarios en la nómina de candidatos convencionales? Bueno, nosotros hemos... Ojalá, en algún momento, el sueño que tenemos es que algún indígena de un pueblo, de una comunidad, gobierne la provincia de Jujuy, porque somos mayoría en Jujuy, ¿no? Que aquellos ojitos de laurel y carita de luna llena podamos estar no solamente en la casa de gobierno, sino también en la justicia, en muchos lugares, ¿no? No vamos a entender muy bien. Creemos que debemos convivir con todas las culturas, pero ya después de 400 años es momento que tengamos cierto poder en la política desde los pueblos indígenas, ¿no? ¿Y por qué cree que la política en general ningunea a los pueblos originarios? Y porque hay un racismo que es estructural en el Estado. Muchas veces los propios políticos siguen el hilo de lo que ha sido la historia en estas tierras, desde la colonia hasta la república, y hay un racismo que está extendido, naturalizado, y hasta los mismos indígenas. Muchas veces no nos damos cuenta, y tampoco se dan cuenta los que no son indígenas. Es decir, hay que cambiar muchas prácticas. El racismo, la xenofobia, la discriminación. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de Caspalá, ¿no? El gobernador Morales nunca se le hubiera ocurrido llevar adelante la expropiación de la tierra de un rico en Jujuy, de alguien que tenga dinero, ¿no? Influyente, y entrar armado con máquinas a sacar a los niños de ese rico del lugar, de despojarlo. Esa es una muestra extrema de racismo. De racismo y de estrato al otro, ¿no? Una falta de respeto total. Como es la familia Chapor Cruz que hizo en Caspalá. Eso no lo hubiera hecho nunca, pero lo hace ahí, pero lo hace con indígenas. O a la abuela María Quispe, de allá de Querusillal, invadirle su zona con mucha violencia. Es decir, esas cosas no hacen ni hubiera hecho el gobernador con los no indígenas de Caspalá. Ahora, todos los manuales dicen que es mucho más fácil y más conducente convencer que someter. Porque cuando uno convence, genera un clima de paz hacia la eternidad. En cambio, cuando somete, no. En algún momento se arma el lío. Nadie quiere misioneros armados. Todos quieren la paz. Todos. En todas las culturas quieren la paz. Pero de vez en cuando surgen personajes como el gobernador Morales, muy violentos. Muy violentos. Que en nombre de la Pachamama, de la noción de Pachamama, y rodeado de muchos dirigentes indígenas, lamentablemente, entre ellos Sarapura, pregonan la violencia. Llevan adelante la violencia. ¿Sarapura es la malicia? Y obvio, obvio. Digamos, es algo que... Bueno, no solamente ella, es un grupo enorme de dirigentes. Por eso usted lo dice bien. Debo ser el único dirigente en la provincia que ha enfrentado a Morales y toda su violencia desde las comunidades. Desde el mismo territorio. Y sin violencia. Sin violencia. Nosotros no hemos cortado nunca una ruta, jamás. Con los policías hemos hablado muy bien. Son nuestros hermanos los policías. Lamentable. Enviar a indígenas policías a golpear indígenas. Ese es el sadismo que tiene el gobernador. Otra muestra clara de racismo. Ahora, todo esto que usted me está relatando, ¿llega a la cantidad de organismos internacionales que hay que desde hace un tiempo, esta parte, se dedican a proteger a las comunidades originarias? Bueno, eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque Morales, yo le dije una vez, ya lo dije en este programa, ha hecho una trama de poder que no permite siquiera que la denuncia llegue a la comisaría, que es lo más cercano que tiene la provincia de Jujuy. Menos aún a la fiscalía, menos aún a los jueces. Y cuando llega a la justicia, como en el caso de Querus y Al, una jueza ambiental, fíjese, una jueza ambiental dice que se puede hacer un camino sin un estudio de impacto ambiental y sin un proyecto. Fíjese dónde estamos cayendo en la total ilegalidad de la misma justicia. Y no hay, a ver, pero en la puna no hay impacto ambiental de ninguna naturaleza, ¿no? No hay. Nadie hizo un trabajo en serio ahí. Son todos trabajos hechos por las, en el caso de las mineras, por las mineras, por el gobierno de la provincia, donde al profesional no le queda otra que decir lo que quiere que diga la empresa o el gobierno. ¿Y no hay posibilidades que las comunidades también presenten su impacto ambiental? Hay posibilidades, pero nos chocamos nuevamente con esa coraza que tiene el gobernador, no solamente hacia el interior, que es la provincia de Jujuy, hacia la República Argentina, donde hay un gobierno nacional. Por eso la justicia también pide explicaciones al gobierno nacional, porque el gobierno nacional está también en esto. Ahora, yo tengo la sensación que el gobierno nacional está, por razones políticas, ¿eh? O sea, no hay, a ver, ¿qué onda? Acordamos con Morales tres votos en diputado, qué sé yo, no sé qué, bueno, listo. La gobernabilidad que siempre acuerdan los de arriba, sin importarles el pueblo, en este caso sin importarles las comunidades. Nuevamente, volvemos a ese racismo estructural donde no les importa a los pueblos indígenas. El gobierno nacional, que dice ser defensor de los derechos humanos, se queja por la violación en cualquier lugar del mundo de los derechos de pueblo, ¿no? Pero no dice nada lo que pasa en la provincia de Jujuy, lo que pasa en Chaco, lo que pasa en Formosa, lo que pasa en Salta, lo que pasa en muchos lugares del país con pueblos indígenas. ¿Por qué no quieren hacer buena minería? Y porque, entiendo yo que debe ser, primero porque puede ser costoso para las empresas mineras, segundo porque, digamos, hay intereses internacionales en que haya muchos recursos para las potencias del mundo, ¿no? Hay una guerra librada en estos momentos allá entre Europa y Asia y se necesitan muchos recursos naturales y, bueno, hay un interés internacional y hay una codicia nacional y provincial. ¿Por qué en Bolivia se puede hacer minería sin generar conflicto con las comunidades y acá no? Porque en Bolivia gobiernan los indígenas, porque gobiernan los que quieren a su patria, políticos estoy hablando, políticos que quieren a su patria. Evo Morales es un ejemplo de eso, ¿no? De decir, aquí no va a venir... Bueno, la otra vez también escuchamos a un presidente africano, ¿no? Un país africano que decía, aquí no van a venir ustedes ni los chinos a imponer lo que ustedes quieren, imponer sus voluntades. Nosotros somos una patria que tiene soberanía. Bueno, lo que le falta a los gobernantes argentinos es ser más patriotas, ser más patriotas y defender la soberanía. El esquema en Bolivia es relativamente simple. Todo lo que es extracción de litio lo hace el Estado y el privado comienza a participar cuando se le da valor agregado a ese litio. Por ejemplo, fabricación de baterías. Claro, es una organización muy distinta, digamos, como dice Evo Morales, ¿no? Estamos yendo hacia la descolonización. La minería actual en Argentina es una minería colonial. En términos generales, deriva de la corona española, de aquel saqueo continuo a cualquier precio. ¿Natural o humano? Entonces, allá la minería está tomando otro... Todavía faltan cambios. Digamos que no hemos llegado a lo mejor. Que ojalá se llegue. Pero la minería colonial es totalmente destructiva, saqueadora y sobre todo peligra en esta cuestión de la minería colonial la supervivencia de los pueblos indígenas. Gustavo, ¿está en riesgo la riquísima cultura que tiene la provincia de Jujuy? Por supuesto. Desde hace unos años. Tenemos la política tradicional, ha preferido la explotación de recursos naturales a trabajar en lo cultural para poder sobrevivir. Trabajando en lo cultural en la provincia de Jujuy se puede sobrevivir. No es necesario destruir cerros, no es necesario contaminar, no es necesario apalear indígenas, someterlos, amenazarlos. No es necesario utilizar todo un aparato judicial y la policía para poder obligar al abuelo o a la abuela que vive en un territorio a salir de sus casas, a dejar todo, a llorar. Yo he visto gente llorar, he visto que se ha muerto por esos problemas durante 20 años que llevo en la lucha indígena y no reacciona. Los gobiernos no reaccionan. Frente a todas las protestas no reaccionan. A mí lo que me preocupa es que siempre veo, ojo, y esto de dos lados, ¿no? Desde el lado de los gobiernos, los estados, y desde el lado del pueblo originario. Permanentemente dividir, ¿no? Ellos, nosotros, ellos, nosotros. Y no hay un mensaje que somos todos. Claro. Las grandes gestas se hacen entre pueblos y estados. Qué lindo sería que los gobiernos dialoguen con las comunidades. Obviamente, siempre hay algunas diferencias culturales que nos separan, pero nos vamos a entender. Cuando queremos entendernos, nos vamos a entender. Podemos tener proyectos muy grandes entre pueblos, estoy hablando de pueblos indígenas y estados. En Bolivia algo de eso ha empezado, ¿no? Algo de eso ha empezado. Y aquí en la provincia debería haber eso. Digamos, sabiendo que hay en el gobierno actual muchos dirigentes indígenas, muchos. La gran mayoría de los dirigentes indígenas de Jujuy están en el gobierno avalando todas estas violaciones a derechos de los pueblos indígenas, el saqueo, el saqueo, ¿no? Y cada vez que avalan con cualquier medida el saqueo son premiados, como ahora con algunas candidaturas, con otras cosas. Morraleros, como lo digo. Sí. Gustavo, gracias por haber venido. Gracias a usted. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a volver a juntar. Y ahora, por favor, quédese, que ya viene Palpala Hoy.